En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre del año 2011, se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Simas en su carácter de Presidente, y los doctores Horacio Artabe y Luis Gustavo Lozada en su carácter de Vocales, y el doctor Jorge Pisarenco en su carácter de Cuarto Juez. Después, acto seguido, conforme lo normado por el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, se procede a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia recaída en la causa número 326, absolver de culpa y cargo a María Teresa Cueto, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando por el cual me diere a su respecto requerimiento de elevación a juicio sin costas. Absolver de culpa y cargo a Emir Fuad Lloma, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función de los hechos por los cuales fuera acusado sin costas, el doctor Lozada según su voto. Absolver de culpa y cargo a Mauricio Mussi, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el que fuera acusado sin costas, el doctor Lozada según su voto. Absolver de culpa y cargo a Enrique Julio de la Torre, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el que fuera acusado sin costas. Sin costas, el doctor Lozada según su voto. Por mayoría, con la disidencia del doctor Lozada, absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. Absolver de culpa y cargo a Oscar Héctor Camilión Fernández, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el que fuera acusado sin costas. Absolver de culpa y cargo a Antonio Ángel Vicario, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el cual fuera acusado, sin costas. Absolver de culpa y cargo a Manuel Cornejo Torino, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. Absolver de culpa y cargo a Jorge Antonio Cornejo Torino, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el cual fuera acusado, sin costas. Absolver de culpa y cargo a Carlos Alberto Núñez, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. Absolver de culpa y cargo a Diego Emilio Palleros, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. Absorber de culpa y cargo a Luis Eutaco y a Agustín Sarlenga cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por el cual fuera acusado sin costas Absorber de culpa y cargo a Edberto González de la Vega cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por el cual fuera acusado sin costas Absorber de culpa y cargo a Haroldo Luján Fusari cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los que fuera acusado sin costas Absorber de culpa y cargo a Carlos Jorge Franque cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función a los hechos por los que fuera acusado sin costas Absorber de culpa y cargo a Julio Jesús Sabra cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los cuales fuera acusado sin costas Absorber de culpa y cargo a Teresa Hortencia Irañeta de Canterino cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los que fuera acusada sin costas Librar oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defecto de que se proceda a la transferencia de la suma de dólares 399.516 depositada en la cuenta corriente número 500.053 barra 96 del Banco de la Nación Argentina sucursal Plaza de Mayo abierta a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cuenta 500.052 barra 96 de esa entidad bancaria perteneciente al máximo tribunal por unanimidad 47 poner las presentes actuaciones a disposición de los señores defensores del imputado Juan Daniel Paulic en orden a su denuncia por el delito de falso testimonio respecto de Roberto Manuel de Sá 48 extraer los testimonios del caso para su posterior remisión a la Justicia Nacional en lo criminal y correccional federal de esta ciudad en orden al delito de falsificación y utilización de documento falso en relación al informe obrante en fotocopia a focas 24.722 barra 26 de la causa 798 atribuido a Arturo Gancotena Guarderas 49 extraer los testimonios del caso para su posterior remisión a la Justicia Nacional en lo criminal y correccional federal de esta ciudad en orden al delito de falso testimonio atribuido a Martín Antonio Balsa y a Aurelia Hoffman 50 diferir la regulación de honorario de los letrados defensores hasta tanto aporte en sus claves únicas de identificación tributaria y su posición frente al impuesto de valor agregado 51 tener presente la reserva de recurrir en casación y del caso federal efectuada por la querella el Ministerio Público Fiscal y la respectiva defensa registrese, notifíquese, consentida que sea, comuníquese, repóngase el sellado de actuación agréguense los incidentes que corren por cuerda y oportunamente archívese firmado Luis Simas, juez de cámara Horacio Artaves, juez de cámara Doctor Luis Gustavo Lozada, juez de cámara del Tribunal Oral en lo penal económico número 3 por ante el secretario de actuación, Eduardo Botello Damos por concluida la audiencia del día de la fecha Muchísimas gracias